En un evento posfechado por el Día del Taco, se realizó una taquice en la frontera de Sonora. Sin importar la cuaresma, los asistentes aprovecharon la variedad de platillos de la Expo Taco. Residentes de la frontera sonorense, además de paisanos procedentes de Arizona, California y Yuma, disfrutaron de una variedad de platillos con esta preparación tradicional en tortilla de maíz o de harina de trigo. En la oferta hubo tacos de cabeza, barbacoa, chicharrón, manta, adobada, camarón, pescado, pastor, sin faltar los tradicionales de carne asada. Sin embargo, para los que aún respetan la tradición católica, hubo tacos veganos, los cuales tuvieron los complementos acostumbrados como guacamole, verduras, limones y salsas variadas. La directora de Turismo Municipal, Marisa González Esquer, declaró que el beneficio que este tipo de eventos genera al municipio fronterizo es que contribuyen al turismo y a la activación de la economía, cada vez más organizada y dispuesta a mostrar lo mejor de la región. Con información e imágenes de Juan José Razo, corresponsal en Sonora. Notimex. 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 Gracias por ver el video.